Detrás de estas sonrisas puede haber caries. Tengo caries. No voy al dentista, así que no sé, creo que no. 5 o 6, seguro. Como 7 u 8. El 94% de la población entre 35 y 44 años tiene una media de 7 caries, según un estudio del Consejo General de Dentistas. Más del 90% de esas cifras acabarán con dolor, inflamación. Los pacientes normalmente tienen costumbre de ir al dentista cuando ya es tarde, cuando les duele o cuando tienen un problema serio. Cuando empiezo a notar algo, algún pequeño dolor en la muela, voy al dentista. Hasta que no dolió no hicimos nada. Bueno, muchas gracias. Yo no me enteré hasta que no me empezó a molestar y me di cuenta que se empezaba a meter la comida. En España hay 35 millones de personas con caries, una situación que podría revertirse siguiendo determinados hábitos. El controlar la dieta, evitar azúcares, evitar tabaco, evitar alcohol. Y luego, por supuesto, hábitos higiénicos. Según los expertos, no tal importancia el cuidado bucal podría derivar a lo largo del tiempo en otro tipo de enfermedades como la diabetes. El infarto de miocardio, alteraciones en las cifras de tensión arterial o incluso provocar partos prematuros. Por eso, no debemos de perder de vista la boca. La caries y el resfriado común son la primera causa de enfermedad en el mundo.